Ya está Carlos en línea y vamos ahora a hacerle todas las preguntas, Wino. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por participar de Para Que Sepas. Hola, buenas noches. Ustedes armaron este semáforo del gasoil a partir de que están registrando una situación que en algunos lugares lo pintado en rojo se pinta ya como desesperante, que no se puede mover la actividad directamente. ¿Cómo no? Bueno, mira, lo primero es decirte que ese semáforo que ustedes están mostrando es la fotografía de hace 10 días. Hoy fue publicado un nuevo avance en el cual aparecen muchas más provincias pintadas de rojo. De hecho, la provincia incluye de Buenos Aires una línea recta hasta Mendoza y de ahí para arriba prácticamente todo rojo. Opa, o sea, vamos a volver a hacer el mapa. O sea que hoy es peor, hay medio país rojo, medio país de la mitad para arriba, de la cintura para arriba estamos en rojo. Carlos, te hago una pregunta bien concreta. Escuchamos, la semana pasada, el jueves pasado, la exposición del jefe de Gabinete Mansur es decir, están los dólares necesarios para importar si es necesario para evitar justamente que haya faltante de gasoil. Me decís que de una semana a la otra el mapa se pintó de rojo prácticamente todas las provincias del norte y del centro del país con problemas de abastecimiento de gasoil. ¿A dónde está la explicación? Es correcto. Bueno, lo primero es saber que las palabras del ministro son bien recibidas. Esperamos que se traduzcan en la compra efectiva y en un alivio para todas las áreas. Yo trabajo como asesor en el departamento de infraestructura y desde acá hemos venido desarrollando la herramienta con un mecanismo para captar todas las solicitudes de los asociados a FADEAC. Son 43 cámaras, las cuales agrupan o nuclean cerca de 4.400 empresas, muchas de ellas familiares y pymes, empresas pequeñas, que son las que más sienten el rigor del desabastecimiento. Acá, Carlos, ya estamos en pantalla con el mapa actualizado que vos nos ayudaste a señalar. Si lo podemos mostrar, para que se vea gráficamente y en un simple golpe de vista cuál es la situación de faltante de gasoil en todo el territorio de la República Argentina, acá estamos viendo que todas las provincias pintadas de rojo son las que están con mayor... Ahí está. Las que tienen mayor carencia. Fíjate que se achicó el amarillo, quedó ahí un poco el naranja, el verde, que son las provincias petroleras, es donde no hay mayormente petroleras, es donde no hay faltante, pero todo el resto del país, que es donde más tránsito hay de mercaderías y bienes, es donde está la situación. Carlos, según las previsiones de ustedes, ¿estamos más cerca de que las provincias naranjas pasen a rojo o que las de rojo mejoren su situación y empiecen a tener combustible? Miren, yo utilizo una metáfora muy simple y es que cuando uno rompe un florero, lo fácil es romperlo, después de rehacerlo es muy complicado. De tal manera que hay que esperar tiempo. Esperamos que el gobierno compre el combustible, que el combustible llegue al país, que no está cerca. Hay que desviar buques para que lleguen. Y una vez que llegue, se haga la distribución. Igual, en el estado de sequía que hay, sobre todo por el campo, que es de guardar combustible porque tienen tanques para reservas, nosotros no tenemos tanques para reservas, solo porque lo estamos consumiendo en el momento, esa primera entrada de combustible que llegue va a ser rápidamente consumida por todos. La cámara está... Perdón, Carlos, hay un tema que yo no entiendo. La guerra entre Rusia y Ucrania, con todo respeto, la tenemos hace un tiempo ya. Que esta situación se iba a dar de suba de los precios internacionales era algo que ya lo sabemos, lo vimos hace dos meses. En rigor, ¿a dónde está la falla que estamos ante escasez? En una época en donde ya se sabía que es la época de mayor demanda. Bien, el frío, es obvio que vas a tener mayor consumo. ¿Qué es lo que falló? Mira, lo que nosotros entendemos, porque realmente nosotros no somos ni los que producimos el combustible ni los que lo importamos, somos usuarios. Lo que entendemos es que hay una disparidad entre el costo de producción y el costo de venta, producto de los diferentes tipos de cambio que hay. Al producir, se produce con un valor internacional, y cuando se vende, se vende con el valor del barril criollo. Con lo cual, hay una disparidad que no puede llegar a ser un poco negocio para el productor. Eso es lo que nosotros entendemos. Ahora, el frío que está llegando ha sido prevenido por otras áreas. Camesa, que es el que agrupa a todos los productores de energía. Ellos han reservado, sabemos que han reservado varios buques con gasoil para julio y para agosto, preveniendo un faltante de gas. Sin embargo, el gasoil para el consumo de camiones, para el consumo del agro, no estaba previsto. Es algo que nosotros no entendemos y no sabemos por qué. No estaba previsto, pero porque hubo una falsa entonces en los cálculos del gobierno. Carlos, te quería hacer una consulta. ¿Qué pasa con el tema de los países limítrofes? Porque en los países limítrofes, el precio del gasoil está a precios internacionales, no como acá, que está atado al barril criollo, como vos le decís. ¿Está habiendo un fenómeno de usuarios, sea transportistas o sea usuarios particulares, que vienen a la Argentina y cargan acá gasoil? ¿Cómo afecta a la situación nuestra? A ver, pasar pasa. Nosotros somos un país de tránsito entre Chile, Brasil, Paraguay y ellos tienen costos más altos del combustible. Entonces es apenas obvio que cuando pasan la frontera vienen ligeros de combustible y acá cargan y siguen su tránsito. No es que carguen y se devuelvan, sino que lo utilizan como una parada, una escala en su tránsito. Entonces, sí, evidentemente cargan, pero no son cantidades indiscriminadas de camiones. No hay largas filas de camiones esperando para cargar y devolverse. Son los que van en tránsito y que siempre lo han hecho. O sea, Eddie, es un fenómeno urgente. Pagan en otra moneda. No, a mí lo que me llama la atención es que una cámara tan relacionada con la logística, el transporte de mercadería, surcando de un lado para el otro el país, no tenga información por parte del gobierno de alguna precisión de cómo van a ser las cosas y decir, no, lo que sabemos es que remotamente algunos buques tendrán que llegar en algún momento. No, perdón, mire, le aclaro que yo soy del área de infraestructura, ¿cierto? Esos temas los maneja directamente la mesa ejecutiva. Yo, en ese caso, eso puntualmente no lo manejo porque yo estoy al frente del tema del mapa. Bueno, pero el mapa va a tener que funcionar con alguna proyección, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se espera para esta industria? ¿Qué pueda funcionar o no pueda funcionar? Porque, en definitiva, el mapa es eso, ¿no? Que funcione o no funcione una industria. Nosotros, en el mapa, lo que estamos haciendo es recibiendo los testimonios de todos y estamos planteando en un escenario en blanco sobre negro lo que pasa, ¿sí? Porque hasta ahora lo que venía sucediendo hace ocho semanas era que todo el mundo salía a hablar, salían a opinar de lo que estaba sucediendo, pero no había una claridad de cómo era el fenómeno y dónde ocurría. Nosotros, con el mapa, graficamos absolutamente toda la información y tenemos un mecanismo que prácticamente en tiempo real informa dónde están los problemas. No, está bueno tenerlo. Imagínate, si no tuviéramos este mapa, ¿cómo contrastamos? Porque, ¿sabés qué pasa? Pero entender bien la información, que esto es el mapa de cuántos tanques de gasoil de camiones están llenos y cuántos están vacíos. Sí, claro. Y, ¿sabés qué pasa? Yo digo, si nos quedamos solamente con la información oficial es que todo está bien. Y vos hablas con YPF, que domina el mercado de combustible en Argentina y están al 100% del máximo de su producción, incluso con una inversión extra, según ellos mismos dicen, para llevar al pico máximo de producción histórica de los últimos años. Entonces, y ese es el proveedor máximo y el único que puede controlar el gobierno. Yo pregunto, Carlos, sobre si tenés, y entiendo que sí, han trabajado un mapa de las rutas. ¿Qué es esto y qué nos podría mostrar? Bueno, hay un segundo mapa. Conforme hemos ido consolidando la información, la hemos ido depurando y van saliendo nuevos productos. Este segundo mapa es con el cual estamos tratando de atacar puntualmente o mostrar puntualmente cuáles son los problemas en el territorio, ya más allá de las provincias. ¿Cuáles son las rutas que tienen mayores problemáticas? Pues empezamos con las rutas nacionales, las cuales notamos que las rutas que tienen tránsitos internacionales son las que tienen mayor intensidad de desabastecimiento. Eso se conjuga también, que es coincidente con el territorio de actividad intensiva del agro. Con lo cual, son dos bocas por alimentar con la mitad o con una tercera parte del combustible de siempre. Este mapa es mucho más preciso, Carlos, entonces para tratar de entender lo que nosotros estábamos con nuestros compañeros en el desarrollo de la cobertura en el interior de A24, tratando de entender cómo nos va a afectar como consumidores, independientemente de en dónde estés, lo mirás por tu casa y decís, bueno, afecta solo a la gente que maneja un camión en el interior del país. No, no, momento, porque vos fíjate que está marcado en rojo en los círculos grandes, casi te diría las principales capitales en donde tiene que hacerse la carga de lo que es la producción de alimentos, de lo que es el traslado de ganado de pie. Atención, porque esto puede generar para las principales ciudades del país desabastecimiento de productos básicos, de la canasta básica. Por eso, este mapa ayuda a entender un poco más, Edi, lo que se va a venir si esto no se soluciona rápido. En la tele, lo que vos llegás a percibir en casa son, con mayor visibilidad, los círculos más grandes, que es donde más faltante hay, que supera el 66% de escasez. Déjame, Carlos, que te haga una pregunta desde el desconocimiento más absoluto. ¿Esto es un mapa de las estaciones de servicio ruteras o de las estaciones de servicio en general? Porque yo digo, aparte de perder tiempo en la búsqueda de gasoil, ¿los camiones también están entrando a los pueblos y ciudades para ver si consiguen gasoil ahí? Donde pueden, sí. Bueno, el mapa lo que representa son las rutas en las cuales está el desabastecimiento. ¿Qué sucede? FADEAC está compuesto por empresas que transportan cargas. Entonces, es entendible que el mapa hable de las zonas que tienen mayor intensidad de transporte. Por eso, la ruta 34, que tiene muchísimos camiones pasando día y noche, es la que está con el círculo más grande, porque ha sido la que han reportado como con mayores complicaciones. Está seguida por la 14, la 12, luego está la 40, y arriba en las provincias del norte, también hay unas cuantas que están medianamente grandes. Todas, obviamente, supeditadas a un tema regional. La pregunta, ¿sabes a dónde va? Que esto le cambia la vida a los habitantes que no están buscando gasoil. Porque si los camiones se están saliendo de la ruta para tratar de meterse donde pueden en los pueblos, vos empezás a tener caravanas de camiones buscando gasoil en los pueblos y ciudades de la República. Mira, hay dos cosas. Una que es fundamental y es que detrás del mapa hay personas, hay seres humanos que están arriba del camión todo el día. Esta mañana hablaba con alguien que nos comentaba que el camión salió de todos los problemas que hubo en la pandemia cuando les sellaban las puertas, cuando no les dejaban bajar, que no les vendían comida, y ahora estamos enfrentados a esto. Los horarios para esperar combustible son larguísimos. Hay muchos pueblos donde los obligan a desenganchar afuera para que la fila no bloquee totalmente la ruta principal dentro del... Todo esto tiene sentido, claro. Todo tiene sentido porque lo estás contando vos y lo estamos viendo en imágenes. Acá Martín Angulo te quiere hacer una pregunta. Sí, Carlos, imagino que de todos los camiones, de los camioneros que están esperando poder agarrar combustible hay de distintos rubros. ¿Hay alguno en especial que a ustedes les esté preocupando que tengan demoras en llegar a su lugar de destino? La realidad es que son todos, y con esto te voy a decir una cosa, que era lo que lo complementa el transporte, es transversal a todas las actividades económicas. De la manera que cualquier camión que esté parado representa una demora para algún producto en algún lugar del país. Forma parte de una cadena. No, no, llámese comida, llámese cualquier cosa que ustedes quieran. Bienes, cualquier tipo de bien que ustedes quieran se está moviendo, ya sea e-commerce, lo que quieran, se está moviendo por camión. Una demora en cualquier camión retrasa toda la fila del transporte. La logística funciona, o sea, la logística es más válido el concepto del tiempo es dinero que en ningún otro rubro. Ahí en el cuadro superior a la derecha estamos viendo lo que decía Carlos en una estación de servicio de San Luis, que es el camión con el acoplado desenganchado, metido en la fila para tratar de cargar gasoil, pero el camión que está en su versión más reducida, digamos, sin acoplado y sin container. Yo hago un punto acá y le pido a Wino, si tenemos información, por mi parte en el gobierno, en ONN no dicen nada, y hasta no dan cuenta de la problemática de la magnitud que estamos atravesando. Hay una sensación de que se quiere minimizar este tema. ¿Hay alguna comunicación política novedosa entre la semana pasada y esta sobre este tema en particular, Wino? No, el gobierno dice que está trabajando en importar el gasoil y que esto se va a solucionar en breve. De hecho, en el Banco Central, por ejemplo, dicen que ya anticiparon algunas compras e hicieron algunos desembolsos de dólares, esos dólares que tanto faltan, que ya se hicieron en compras anticipadas, en importación anticipada de energía. Lo cierto es que no está llegando. Es verdad que el frío se anticipó. Esta es una de las explicaciones que da el gobierno, pero lo que ellos plantean es que sí hubo una anticipación por parte del gobierno para anticiparse a comprar. Voy a hacerte un paréntesis. Que por eso, además, no están creciendo las reservas. Te hago un paréntesis. Vamos a seguir con ese análisis. ¿El frío se anticipó? Y guarda el frío, ¿eh? Ey, Eddy, hola, no le cuentes a nadie que junio y es otoño y que está haciendo en este momento 11 grados. ¿Se anticipó? Bueno, una ola. Seguí con la explicación. Una ola. A ver, vamos, seamos buenos. Una ola de frío. No, buenos hay que ser con esta gente que está 8 horas durmiendo afuera, también con frío, tiene que hacer su trabajo, lo tiene que sostener de alguna manera y no tiene combustible. Buenos hay que ser con el empresario, que tiene que pagar 8 horas extra solamente para hacerse del elemento básico, que es el combustible. Y buenos hay que ser con los consumidores que van a pagar más caro este sobrecosto del combustible. Está claro que esto es un descontrol, es una situación que se descontroló. Ahora, lo que dice el gobierno oficialmente es que las compras están hechas y que solamente falta que lleguen. Esto sería cuestión de días donde se podría destrabar este conflicto. Ahora, lo cierto es que también tenés una cuestión estructural, que es la que planteaba antes nuestro entrevistado, que es, bueno, el precio del barril criollo está muy desfasado respecto al precio internacional. Eso genera complicaciones en toda la industria. Yo, si fuera bueno con el gobierno, lo que te diría es que el gobierno lo que está haciendo es correr de atrás a una situación que se viene acumulando en el paso de gobierno a gobierno, donde todos se echan la culpa entre sí, pero el problema energético de la Argentina no es un tema que empezó ahora, ni es un tema que empezó con la guerra. Y la falta de gasoductos no es un tema, o sea, hay una cuestión de descoordinación de la dirigencia política argentina y de decidir en la aplicación de las decisiones. Vuelvo a repetirte, en un ratito vamos a leer lo que fueron las declaraciones de Culfas, que otra vez, atención, las declaraciones, digo, lo que escribió Culfas en su renuncia, que es una declaración más dura que la que pudo hacer cualquier opositor respecto a la política energética. Todo tiene que ver con todo, está buenísimo que Wino te lo relacione, pero volvamos un segundo a Carlos sobre algo que decía nuestro compañero Pablito Wino-Cur, el tema de los días. En días, también en días, en días que pasaron ese mapa, Carlos, que vos elaboraste, cambió, y ese mapa que estaba pintado más bien de amarillo y poquito en rojo, hoy está predominantemente rojo, que significa que hay un faltante generalizado desde el centro del país hacia arriba, hacia el norte, prácticamente en todas las provincias. ¿Cuánta rapidez urge en la resolución esta problemática para que no genere mayores consecuencias, según tu experiencia? No, hoy vamos tarde. O sea, tengamos en cuenta que los tiempos de carga son largos. O sea, un camión para cargar necesita por lo menos una hora. Es lo que se demora, 600 litros. Es un proceso. De tal manera que vos tenés ya un tiempo de atraso que te va a generar mayores demoras más adelante. De tal manera que la acción tiene que ser inmediata y continuada en el tiempo para evitar ese tipo de problemas. Claro. Esto también, porque, viste, ante el abastecimiento y después no, es los productos en góndola y uno se enoja y te empiezan las responsabilidades. ¿Es el supermercadista? ¿Es el proveedor? ¿Viene remarcado? ¿Quién es? ¿Es el empresario? No, es el que se encarga de la logística. ¡Ay, qué malo ese empresario! ¡Ah, no, pará! Resulta ser que no hay gasoil. Y que el que hay es poquito. Y que tuvo que pagar horas extras. ¿Y qué querés si el frío? ¿Y qué querés si por el frío no hubo gasoil? Entonces, siempre es una manera de razonar de la política argentina. Complicadísimo. Carlos, una pregunta extra. ¿Hay alguna situación en donde uno pueda hacer de esto una lectura que termine en una denuncia? ¿Pensás que se puede judicializar la situación? Mira, no es de mi resorte. Yo creo que nosotros hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance que es dar a conocer la problemática. La mesa ejecutiva de FADAC se ha esforzado a través de su mandato y a través de este mapa en darlo a conocer, que todo el mundo sepa la realidad. Porque como bien decís, en las capitales, por ahí no se siente al interior cuando vos vas por una avenida principal a cargar combustible, no ves los camiones y no sabes lo que pasa de puertas para afuera. Entonces, el esfuerzo que ha hecho FADAC de dar a conocer la problemática creo que es lo más importante y es un llamado a atención para que el gobierno, bueno, se ponga las pilas y compre el combustible que hace falta. Le damos las gracias a Carlos y también a nuestros compañeros en Salta, a Nahuel Guzmán y a Daniel allí en San Luis. Muchas gracias por ayudarnos a hacer este recorrido y por mostrar la verdad de lo que está diciendo. No sé si ellos quieren cerrar, tanto a Daniel como a Nahuel.